El conductor y productor murió rodeado de sus seres queridos. La noticia causó mucho dolor, cientos de famosos lo despidieron en las redes con emotivas palabras. El periodista, eligió atravesar su enfermedad sin hacerla pública, pero también eligió despedirse con dignidad. Minutos después de que se conoció la triste noticia de la muerte de Gerardo Rocín, Eugenia Kivel, su último gran amor escribió una reflexión en redes sociales, y lo hizo junto a una foto de la pareja. ¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Esos os, comenzó la locutora. Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también. También, las playlists de Friselle y Pizzarelli, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos, los buenos y los fiascos, los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos. Y cerró, brindo por vos, canalla, continuó. Gerardo y Eugenia se conocieron en ese ámbito muchos años antes de enamorarse. Compartieron espacio en Radio Pop, también en Ciclo Gracias por Venir, Gracias por Estar, Telefe, y volvieron a coincidir en Morphe. El amor nació en en 2015, entre micrófonos y rutinas. Y siempre lo expresaron entre ellos, en privado, lejos de las cámaras o los flashes. Entonces, pese a que no se ocultaban, siempre tuvieron claro que querían preservar su relación. Cuidar su amor, su entorno, y la familia que ensamblaron con sus hijos, él era padre de Pedro XXI, de su primer matrimonio con Mariana Basualdo, y Elena XII, de su relación con Carmela Bárbaro. Mientras Eugenia es mamá de Emilia, de una pareja anterior. Mientras Eugenia es mamá de Emilia, de una pareja anterior. Mientras Eugenia es mamá de Emilia, de una pareja anterior. Mientras Eugenia es mamá de Emilia, de una pareja anterior.